Títulos, Noticiero 2, este fin de semana se trasladará a la formación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación llamado Tren de la Solidaridad a de Anfunes. Se instalará en la estación Belgrano y es probable que el martes próximo esté prestando servicios en las distintas áreas que componen el convoy. La atención tanto en el área de salud como en la social es absolutamente gratuita. Comienzan las Mamitas, el programa Mamitas comenzará en mayo, se manifestó desde la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Comuna Local. Se hará en el nuevo domicilio ubicado al lado de la guardería en calle España frente al parque Infastil. Allí se ha refaccionado dicho espacio, las clases de los distintos talleres iniciarán en el mes de mayo. Entrega de títulos, el CRES de Anfunes hará entrega de los títulos de los alumnos egresados que estaban aguardando la legalización y habilitación del mismo. El acto será esta tarde en el Centro Cultural. Palabras de Empalabrados, desde mañana y hasta el próximo lunes de Anfunes será sede del primer encuentro literario denominado Apalabrados, que organiza Daniel Quintana a través del Café Literario La Mazamorra. La actividad se concentrará en el balneario Luis Sibilotti, con mesas de lectura y otras actividades en otros puntos de la ciudad. Están confirmados 59 escritores de distintas localidades. Comenzó la fiesta del Rally con el superespecial del Panal. Se puso en marcha la 37ª edición del Rally de la República Argentina. Anoche más de 50.000 personas asistieron al evento desarrollado frente a Casa de Gobierno. Córdoba espera más de un millar de personas en los distintos valles por donde transitará la carrera. Hoyer, el más veloz, el francés Sebastián Hoyer, al comando de un Ford Fiesta World Rally Card, se alzó con la victoria en el Panal con un neto de 1 minuto 53 segundos. Lo escoltaron el Hyundai de Dani Sordo y el Fiesta de Elfin Evans a 9 décimas del francés. Luego se posicionaron el belga Thierry Nobile con Hyundai y Yari Matilat Vala con el Toyota Yaris. Este grupo fue del deleite de los numerosos aficionados presentes en la capital cordobesa. Comienza obra Avenida Urquiza. De acuerdo a lo anticipado por el ingeniero Martínez de la empresa Pablo Federico, adjudicataria de la obra, el martes comienzan la obra de repavimentación de la Avenida Urquiza. Se desconoce cuál será la traza del desvío del importante flujo de tránsito que circula por la avenida. Títulos Noticiero 2